¡Estremera! ¡Grave Bellavista! ¡Viva 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 Bellavista! Bellavista Sube, sube, sube Bellavista Deja que me arreglen esto aquí Muy buenas noches ¿Qué le parece la pinta? Como esta es Villa de Pescadores Yo vine vestido de Capitán hoy De Capitán, papi Si me pueden subir el micrófono, por favor Venga, a ver, a ver Todo eso foco, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me youtubeen? ¿Youtubeame? Retuiteame Oye, como esto es Bellavista En la fiesta de San Pedro y San Pablo Mucho pescador Oye, mami Yo voy a ver si te puedo pescar esta noche Me dicen Cano Estremera Suárez Porque si te cojo Te muerdo Te goleo Y te muerdo A la gente Bellavista Con mucho cariño Te gusta Te gusta la pinta, mami Te va a gustar más cuando me la quite Recuerda Cano Estremera Suárez Porque te muerdo Oye, esto es para los muchachos de Trevolclan Es que tú sabes que yo soy el callejero El que te da tu pasta y queso El que te sube aquello para el cerebro Cano Estremera Y no te molesto Tú sabes que por la noche me trepo Y te doy contra el concreto Todo lo malo lo desaparezco Te doy Estate quieta Con estate quieto Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Mami, ayer te vi en la autopista Te vi pescando por allá Por Bellavista ¿Tú te crees que yo soy Buencelado? No Yo me paso con mi gente de Lima Por allá por el callao A mí nadie me ha dañado Estás equivocado Yo soy el que te echa flores El que llene pa' Bellavista El pueblo de pescadores Pa' la fiesta de San Pablo Y tú sabes que te hago lo que te hago El callejero El que te da tu pasta y queso El que de desayuno te da tu huevo Yo conozco tu elemento Mami, ahora sí que vengo suelto A Estremera no lo pueden parar Te meto al reggaetón como Trevolclan Tú sabes que yo soy El que la monta Y tú te quedas corta Por la noche te doy lo que tú quieres El canito te gusta como se mueve El que se atreve El que le gustan los placeres El que lo brega a todos los niveles Oye, no te congele Porque te cobro los aranceles Tú sabes que yo soy espectacular A mí como cercero nadie me puede igualar Ah, no señor No señor Esto es pa' que baile y pa' que te la goce Y no le caigo la maleta ahí en el fel Porque toque, 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 toque Que nos vamos con los tambores Tú sabes Me dicen Estremera Suárez el bueno Y no te duermas porque te muerdo Tú sabes que te llevo pa'l mundial Si me das el franquecito te voy a golear Te voy a cantar Te voy a tocar Te voy a trepar Te voy a amasar Como yo no hay otro igual Cha, cha, camina como chencha la gambá Estás en fogona Dale Seguimos ahorita mamita Era viernes social Viernes social Yo quería salir de Bellavista A vacilar Andé a la bar y a brillar el carro Alguien de tanque de gasolina Luego saqué la ropa de Londres Me fui al salón de estilismo Como a las tres de la mañana Llegué a Bellavista a cantar Allí conocí a una chica Que andaba con tres amigas Bailamos un par de piezas Y empezamos a perrear Y me contó su sufrimiento Y yo le conté De mi soledad La enamoré Y me dijo que me amaba Y brilló en sus ojos La felicidad Como a la medianoche Le dije que la deseaba Ella me confesó Que me deseaba también Nos fuimos en mi carro A una cabaña ejecutiva Ahí entregamos nuestros cuerpos Al placer Ya de madrugada La regresé a sus amigas Y allí nos despedimos Con frases muy usadas Una noche maravillosa Muchas gracias Así es un viernes social Oye para los que están respirando En la puerta Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Yo no le he vuelto a buscar Tampoco he ido a llamarla No le pregunten ni el nombre Pero cuando estaba Como gozaba Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Le dicen que no es tremer a su areja Porque la salsa la tengo Y si te cojo te goleo Y si no puedo te muerdo Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Pasión como de novela Que cuando acaba la trama Cada uno por su lado Y aquí no ha pasado nada Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Rico, 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 rico Pa' que goza el cano La gente lo está pidiendo Y soy el sonero urbano Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Bueno, que mira, pero lunes Martes Miércoles Jueves Viernes, sábado y domingo La rumba en Bellavista Te digo, no puede parar Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Yo tengo lo que tú quieres Mami, te lo voy a dar Si lo quieres rapeo, te lo doy Pocotú, pa' que nada 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 Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Pero qué bonito y sabroso Bailan las rumbas estas peruanas Óyeme mamita, mamá No te vayas a quedar Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Perdóname la visita Yo me fui pa' Bellavista A darte una cosa rica Yo lo que quiero es pescar Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Dame bacalao, dame bacalao Dame bacalao Voy a solicitar Que me des el pescaíto Y camarón pa' comar Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Qué rico, qué bueno Me gusta, sabroso Yo me vine a Bellavista Y mira como gozo de más Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Venga, tunta, tuntan, tuntan, cha Oye mami El sonero mundial Zapa, parara Canoetremera Suárez Te muerdo Ahora es Suéltalo Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Es un viernes bien divino Es un viernes bien sencillo Salsa, salsa es lo que pido Dame nenita rica Vamos de volver a ver dos Así es un viernes social Lima, 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 lima Le traigo cha-cha-ra-cha Vamos de volver a verlo Así es un viernes social Porque tú quieres gozarlo Invento lo que tú quieras Soy el sonero mundial Tira la mano y pica la piedra Vamos de volver a verlo Así es un viernes social Volver todo puede volver otra vez Eso sí puede pasar Qué pena me da tu caso Porque lo tuyo es mental Vamos de volver a verlo Así es un viernes social Mira la que linda está Esa negra es sabrosona Por eso le digo así Sofriquitona te pongo la corticona en la zona Y verá mamá Vamos de volver a verlo Así es un viernes social Tú sabes que a mí me encanta Escúchame abusadora Ven y gózalo conmigo Antes de que te quedes sola por allá Antes de que te quedes sola por allá Ya no te volverá a verlo Si es un viernes social Viernes Viernes Alalate Pape El sonero mundial Cano Estremera Suárez Cuidado que te muerdo Ajá Alalate Es un viernes social Viene Bellavista Viene Bellavista Viene Bellavista Buenas noches Buenas noches Estamos empezando papi Con calma Con calma Que nos agiten Saludo para el señor alcalde Que nos ha dado la oportunidad A nosotros y a todos Los que van a estar aquí Durante estos eventos Los que ya han estado Y los que van a estar En el futuro Así que gracias a ellos A los patrocinadores Y a ustedes Por estar aquí Un público tan precioso Y tan lindo ¿Verdad que sí? Y sobre todo Un público inteligente Muchos besitos mami Acuérdate que soy Suárez El matrimonio mami Es como el demonio A salir de esto Necesitamos a San Pedro A San Pablo Y mucho pescado La boda de ella Tiene que ser la mejor La esta llena de cariño Y también de mucho amor La boda de ella Siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho champán Y también piña colada Tuiteame, re, tuiteame A la boda de ella Yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer Y me lo tiene prohibido La boda bella Bella vista Yo me la voy a perder Y pude haber sido yo ¿Quién se casará con ella? ¡Piratex! La boda de ella Tiene que ser la mejor Necesitan a una madrina También un padrino Y un buen alcahuete Que te cargue los anillos La boda de ella Tiene que ser la mejor La boda de ella Tiene que ser la mejor Hay con mucha afinación La boda de ella Tiene que ser la mejor El tranje blanco No te quedas bonito No te quedas bonito Mamá, píntale un poquito La boda de ella Tiene que ser la mejor Hay que gozar los peruchos Perucho, 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 perucho Perúano yo soy La boda de ella Tiene que ser la mejor El regalo que te tengo Será sonoro Los pasajes para España Y una entrada a la corrida de toros La boda de ella Tiene que ser la mejor Tiene que ser por obligación Es que la cuenta ya está llegando por el millón La boda de ella Tiene que ser la mejor En la fiesta de San Pedro y San Pablo Con la gente de Bellavista Hay con los pescadores Nada camarón Nada camarón La boda de ella Tiene que ser la mejor Mami, los reyes magos vienen y van Pero el canito no vuelve más Con esa negra se marchó La boda de ella Tiene que ser la mejor Cano es tremera a Suárez El que a los salsoros le pone suero Y cuidadito que te muerdo La boda de ella Tiene que ser la mejor Sí, 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 sí Mundial El sonero mundial Mundial Esa es mi pintor yo soy La boda de ella Tiene que ser la mejor Hay que esperarme en el cielo corazón Si llegan mamita primero, mamita primero, primero que yo La boda de ella Tiene que ser la mejor Hay público inteligente Aquí está mi buena gente Se vino pa' Bellavista hoy La boda de ella Tiene que ser la mejor Que lo sepa quien lo sepa Que lo diga quien lo diga mi hija Cano es tremera Dueño del zoneo soy La boda de ella Tiene que ser la mejor Hay ti, 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 ti tiene Ti, 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 ti tiene Eso te lo digo yo La boda de ella Tiene que ser la mejor Recuerda linda Alimeña Cuando te haga la contraseña Ven y entrégame tu amor La boda de ella Tiene que ser la mejor Es que esa negra es mi favorita, se parece a la momia Juanita, eso te lo digo yo La boda de ella, tiene que ser la mejor Que es lo que pasa capullo, que te dieron en el cusco con tremendo socarrón La boda de ella, tiene que ser la mejor Requete pon pon, requete que pon 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 Requete pon pon, requete que pon el dedito en el pilón La boda de ella, tiene que ser la mejor De las nueve hasta las quince, prepárame esta cevicheja, de dorado que me voy La boda de ella, tiene que ser la mejor Me voy pa' la boda de ella, me encanta la concha negra, eso mismo es lo que quiero La boda de ella, tiene que ser la mejor Ay, que a nuestra merela es increíble, pero dicen que se lo goza con leche de tiguerés La boda de ella, tiene que ser la mejor Comerán, beberán, se emborracharán, como quiera la gente me criticará La boda de ella, tiene que ser la mejor Y hace caso Vamos pa' el mambo y olvídalo Buya, 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 bellavista, buya, buya, buya Eso, eso, vamos a coger fuerza, que te va a gozar Si no te muerdo, te muerdo Y te goleo Y te goleo Y tu vea, y tu vea La boda de ella, tiene que ser la mejor De flores te mandaré un rabillete Otro que toque de cachete, pa' allá yo lo voy La boda de ella, tiene que ser la mejor Ahí, para la gente de Ica Pica, 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 pero pa' allá voy La boda de ella, tiene que ser la mejor Se lo goza en los pillos Y pa' la gente de Trujillo Vaya mi felicitación La boda de ella, tiene que ser la mejor Y pa' la gente que sabe el truco Saludo a mis panitas por ahí en el Cusco La boda de ella, tiene que ser la mejor Contigo naná, contigo no no Contigo naná, contigo no no Contigo naná, contigo no no La boda de ella, tiene que ser la mejor Mami, hoy me voy de mano a mano Hacerte el amor al estilo peruano, como no La boda de ella, tiene que ser la mejor La gente pide pa' bailarlo La gente pide pa' bailarlo Tumba y bongo La boda de ella, tiene que ser la mejor Avanza, si no sabía quién yo era Perdóname la impresión, perdóname la impresión La boda de ella, tiene que ser la mejor Pero quiero que sepa que te interés, que lo sepa Que en el mundo no hay sonero como yo La boda de ella, tiene que ser la mejor Si tú quieres la bendita La bendita te la doy La boda de ella, tiene que ser la mejor Ay, que mami, 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 que mami, pero mami Aquí te tengo a punto con La boda de ella, tiene que ser la mejor Conta, 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 con Pa' volvo azules, pa' el confronto La boda de ella, tiene que ser la mejor Din, don, din, don Son las cosas del amor y se acabó Es que la boda de ella, yo me la voy a perder Y pude haber sido yo, él se casará con ella ¡Mi amistad! En la oscuridad Tus manos que acarician mi cintura Tu cuerpo que desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de pasión En la oscuridad Los brazos que me abritan como locos Y luego es de morirse poco a poco Sintiendo por mis penas tu canción ¡Sigue! ¡Sigue, amor! ¡Sigue así! Besándome con rabia Tascando en la piel, gata ¡Sigue, amor! Soy feliz y no me importa nada De verte de una vez En la oscuridad Sudando sobre sábalas revueltas Tu boca que me sabe como amiguitas Y toda la fragancia de tu amor En la oscuridad Los brazos que se aprietan como locos Y luego es de morirse poco a poco La oscuridad La oscuridad Corazón a corazón Dime, amor Sigue así Besándome con rabia Rascándome la piel Ahí sigue, amor Soy feliz Y no me importa nada Beberte de una vez ¡Visco! De una vez ¡Visco! 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 En la oscuridad Soy feliz Yo sí me quedo contigo Yo sí me quedo contigo Te quiero morir En la oscuridad Soy feliz Llegando como Sobre sábana revuelta Tu boca que me sabe como a venta En la oscuridad Soy feliz Mía Y tu dividez Y tu calor Pues voy a insistir En la oscuridad Es que soy, soy, soy Soy feliz Es que soy, soy, soy Soy todito cosa buena Soy todito para ti En la oscuridad Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz La pesca de nasa y de naso Contigo yo la quiero compartir En la oscuridad En la oscuridad Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz A la vera de tu beso Es que a la vera de tu beso Es que a la vera de tu beso Es que me quiero subir Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por eso mami Por eso Para la fiesta de San Pablo y San Pedro Que yo me fui Soy feliz Soy feliz Soy feliz Porque mamá Tu eres la peruana que te quiero Te doy todo lo que te tengo dentro Conmigo lo quiero compartir Y te voy a consentir Dice así Papi es lo mejor de la salsa Soy feliz, ahora le agradezco al cielo El día que te conocí, te conocí Soy feliz, yo me acostumbré a tu cuerpo Sin ti no puedo vivir, por eso soy feliz Si tengo amor y te tengo a ti A la montaña me puedo subir Soy feliz, allá a la punta del Cusco El Cusco te asusta a mí Soy feliz Para llegar allá tú, yo tengo que coger el ferrocarril Me fui Suelto mami, suelto Tengo de todo papi, pa' ti mami Hoy ya tú sabes, romántico, golpe, lo que tú quieras Para esta tremenda celebración en Peña Vista Claro, claro que sí Estoy buscando esto Son caprichos de la suerte Son trampa de la pasión Con la tiempo sin destino Son cuentos de opinión De la que pido conmigo Hoy son cosas de amor Lo único que me pido Es tener un buen corazón Por eso cuando te veo Por eso cuando te veo Burlándote frente a frente Aunque te llame el deseo Me la pide repente Y siento como se infona Dentro de mí este debate Mi alma diciendo perdona Y el corazón que te vale Mejor te dejo que sigas No vaya a ser que fracase Mi amor bajo tus mentiras Mejor te dejo que pases Hasta que de mi alma se jorde La impresión que me dejaste Con este amor que siembraste Son caprichos de la suerte Y trampa de la pasión Contratiempos de destino Son cuestiones de opinión De la que pido conmigo Que cuentan cosas de amor Lo único que me pido Es tener un buen corazón ¡Salud, mamá, salud! Quiere que un buen corazón tener Yo estoy buscando Alguien que me viva, que me quiera, que me abode, que me entienda, que me sienta Así que tiene que hacer Tiene que un buen corazón tener Y que me quiera Con un amor que sea sincero No olvidemos el ayer Tiene que un buen corazón tener Ya yo sé lo que tú quieres Ya yo sé lo que tú quieres Ay, tú quieres que yo te perreje Tiene que un buen corazón tener Que me la llevo pa' arriba Y pa' allá pa' Buenavista A la rechera como juegue Y en el que Un buen corazón de él A ella le gusta que le den, que le den A ella le gusta que le den, que le den, que le den Hasta mando a poder Y en el que Un buen corazón de él Esa mulata sí que es una chispa Y me la llevo pa' grispa A gozarlo como él Y en el que Un buen corazón de él Ay, que quiere mi mamá, tómame bebé Ay, que quiere mi mamá, quiere mi mamá Tómame bebé, tómame bebé Y en el que Un buen corazón de él Oh, oh, oh Tú quieres que yo te lleve Que yo te lleve de frente Y en el que Un buen corazón de él Esta noche sé en tu danza Yo me voy pa' tu casa Bella vista, prepárate Y en el que Un buen corazón de él Esta noche Si sabes perder, no me da Puede ser que a mí me pasen Y en el que Un buen corazón de él Prepara la raza y el nacillo Que llegó el calzoncillo el bebé Y en el que Un buen corazón de él Este es una chévere 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 ché baile, tú quieres que yo baile, bacha yo tengo, mira, yo tengo dos pies surdos, ah, tú lo que quieres, no, 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 espera, tranquilo, tranquilo, ella lo que quiere es ver mis medias, mira mis medias, mami, a ella le gusta mis medias, si quieren que baile yo bailo, pero tienen que pedírmelo así cantando, baila, carlo, baila, todo el mundo, los oídos, los de atrás, toda bella vista, me quieren ver, venga, venga, todo el mundo, échale, échale, ahora, ahora, ¿Quién que estáis? ¿Quién que estáis? Échale. Tiene que, un buen corazón tener, tú crees que yo soy un bebé, 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 y no me das, mire, no me das, mire. Tiene que, un buen corazón tener, estaba buscando caminitos como el tuyo, en Bellavista lo encontré. Tiene que, un buen corazón tener, el pulpo, amadita el pulpo, gano el pulpo pa' agarrarte. Tiene que, un buen corazón tener, me dicen el langostino, y no, vino, porque quiero tocarte. Tiene que, un buen corazón tener, es que me dicen el pulpo, porque yo quiero abrazarte. Tiene que, un buen corazón tener, dicen que tiene la timba buena, y yo le tengo la concha negra, que rica es. Tiene que, un buen corazón tener, Pégate, 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 pégate Cómo te lo puede ver Tienes que Un buen corazón tener Ya que tú tienes movimiento Y yo lo siento Yo quiero conocerte por dentro Si tú me quieres yo me acelero Tú sabes que yo a ti no te molesto Es que te quiero Sin ti no tengo consuelo Tú me llevas pa'l agujero Y yo me subo adentro De pecho Me dicen el arquitecto Tú sabes que ando bien suelto Esta noche no molesto Pero en tu yehuita me trepo Por la mañana a veces apesto Es verdad Para el que mover el esqueleto Porque yo soy el sinfónico Si El antagónico El piónico Que a nuestra emera El que te entretiene El de la buena El que te muerde El que te mete el corazón El que te entra el cantazo El que te da su pasión El que te entrega tu amor El que te da tu calor Ese mismito soy yo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solito no me quedo Pa' tu casa es que me voy Solito no me quedo Ah, preparame la cama Changa Y no te pongas brava Eso a cualquiera, eso a cualquiera le pasa Tú quieres que te dé lo tuyo Trimamos, no me quedo' Cojo y sobrullo Que yo no le cargo la maleta a Jennifer López No, 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 no Yo soy el sonero puertorriqueño El que lo canta y lo suelta con empeño Te dije ya, bien bonito Te llevo allá, rico, rico, rico Ah, se le derrumbo a primera Acelera que te coge severa Y no se desespera Yo, yo no escribo en la libreta Yo invento lo que improviso Dile que se asusta conmigo Que me tengo un peor bote Ah, pa' que vean que es el chichote Tú sabes, me habita Tú no me pescadores Donde tengo la neja de mis amores Oye, mundial El sonero mundial Dice así que mundial El sonero mundial Es que me supo en la adrenalina Esa negrona es una pilla Me gusta cuando se mete en mis cosas y opina Porque ella es divina Bonita y sencilla Yo soy el que me le trapo Y me dice papito, pepo Yo tengo aquí esto encendido Pa' que lo gocen los míos Los pillos y los de los caseríos En Perú y en Puerto Rico Pico, 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 pico Pico, pico, pico Uh, que rico Ah, ¿quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Ya mismo seguimos Más perreos Venga coro Venga, venga Oye, bellavista Historia peruana La historia peruana Suelta, suelta Tiene que un buen corazón tener Yolodoso, donito Pico, pico, mandorico Como en los tiempos de ayer Tiene que un buen corazón tener Esa negrasa gordosa Ay, qué buena está la cosa A ver, a ver, a ver, ayer Tiene que un buen corazón tener Suéltale, suéltale que muevele Mueve la cintura, la cadera y los pies Tiene que, se fue Un buen corazón tener Pataratata, pataratata Na, 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 na No, no, corazón Hasta ahí, na, na Muchas gracias, muchas gracias por ese cariño Es recíproco y mutuo Gracias, gracias Bueno, y para ella que son tan lindas Que me dan cariño, besos, amor, ternura Y que me dejan que la muerda Vaya, ahí está, ahí está el banderolo El banderolo, canoestrenera, el sonero urbano Esta es la que te tengo Piratex Para ella Esa es ella mismo Pero vamos a complacerla Que te dio esta otra Dice así Para los que les gusta la salsa romántica Monguita, monguita Para los que oyen Radio Mag Un cuerpo es un sueño Pareces loca Así te prefiero A una escapichosa Realmente hipotras Que te voy a hacer yo Dispuesta a atacar Y tarices gata Te brillan los ojos En la oscuridad Eres una ropa de cristal El amor que vuelve más real Te has nacido Suavemente Amame en cámara lenta Y a poquito pierdo la mente Amame en cámara lenta Que el voz baja Susurrando Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Que el amor es mi deprimiento Y yo Te siento Como es un sueño Parece es un lugar Y así por el lugar Donde te vas volando Como te entraba En la oscuridad Que el amor es mi deprimiento Que el amor es mi deprimiento Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Que el amor es mi deprimiento Y yo Y yo Te siento Te siento Ay mamá Espérame en el parking Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Un amor es mi deprimiento Un amor es mi deprimiento Y yo Y yo Te deseo Si vale la pena Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Como susurro del viento Así va mi pensamiento Espero que te comprenas Amame en cámara lenta Que el día que me quiera Por allá por bella vista Yo voy a hacerte una fiesta Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Una dulce voz en el oído Escucho que me comenta Sabes si ¡Ajá! Baby Tú sabes, tú sabes mames Que todo es la que eres Como el hombre En cámara lenta En cámara lenta ¡Ajá! 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 Salada ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! Susurrando Amame cámara lenta Y lo pasando, lo pasando, lo pasando, lo pasando, lo pasando Lo pasando es que se pierda la canción Susurrando Amame cámara lenta Si, 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 y ahora si Yo te amo a mi manera Susurrando Amame cámara lenta Ya no tremerá cantando Y ya tira una seta Susurrando Amame cámara lenta Para acelerar el truco primera Para acelerar el truco la cosa se puso buena Susurrando Amame cámara lenta Sabe que me estás matando, que estás acabando Con toda mi vida Só dueci cintando Só dueci cintando Vamos ya ticas Amor, amor, amor Soy 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 Voy a zumbarte, canaza, a ver qué es lo que se pesca Va susurrando, a mano de camarareta Oye, ve, yo sé que a ella le gusta, porque esa negra está suelta Va susurrando, a mano de camarareta Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida Cójalo que ahí te vas a hacer Oye, el hombre nuclear, la estoy botando sangre Produció servilletas, yo soy todito solo pa' ti Están violentas, están muchachas, ya me sacaron sangre Me quedé con las ganas Apenas ¡Peruana! ¡Claro de luz! Tuya conciencia, tus pensantes y mi insistencia Y tu inocencia, fueron más que un antojo por ti Tuve paciencia y me quedé con las ganas Me quedé, me quedé con las ganas Me quedé, me quedé con las ganas De robarte un momento Me quedé con las ganas De robarte un momento Me quedé con las ganas de apretarte en mi pecho Me quedé con las ganas de acostarme en tu lecho De mirarte dormida y besar tus cabellos Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Yo llegué con la intención de adueñarte de tu cuerpo Pero tú me detuviste y dijiste No lo hagas, no puedo, no quiero, no puedo Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Y acostumbrado a que lo fácil es lo bueno Yo empecé aquella aventura y ahora veo que no hay regreso Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Yo me quedé con las ganas Ay, de esa cosa divina Yo me quedé con las ganas y se me subió la adrenalina Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Yo me quedé con las ganas de robarte un momento Manos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado Y que hoy solo esperan que un milagro te devuelve a mis brazos Yo me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Tírame la red, tírame la red Tírame la red, mi morenita Tírame el lazo, cosita rrrrrrica con la gente de bella vista Yo me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Yo me quedé con las ganas de robarte un momento Óyeme, desde la pelea hasta Lima Hasta allá estaba esta niña Yo me quedé con las ganas Recuérdamelo, mamiñita Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Yo me quedé con las ganas de robarte un momento Eso que tú bebés, bueno, a poco, a poquito Tú eres mi tesoro de amor Y yo soy mamita, tu bizcochito Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Lo siento ¡Echa, echa! Recuérdame, recuérdame ¡Ajá! Que si me quedé con las ganas ¡Seguro! ¡Venga! Me quedé con las ganas Yo me quedé Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas De robarte un momento Si todo lo tuyo es mío Si todo lo mío es tuyo Yo me quedé con las ganas Avanzar y me capullo Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas De robarte un momento Oye, yo traje el carro Saqué la pinta Me peiné lindo Y tú no me quieres Yo me quedé con las ganas Tendré que hacer esto con otra mujer Me quedé con las ganas Si tú no quieres Si no se cuide Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas De robarte un momento Sabes que te quiero Pero estoy dañao Sabes que te quiero Pero estoy dañao Yo me quedé con las ganas Te quiero y te estoy equivocado Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas De robarte un momento Me quedé con las ganas 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 De robarte un momento Retweetéame, mami Youtubeéame Instagraméame Mira Y cuando me vea Dale like, dale like ¿Qué es eso? ¿Están gozando o no están gozando? ¿Cómo es ahí? ¿Cómo es ahí? A estas altas horas De la madrugada Muchos piscos Agua Pa' ti, papi Y pa' ti Nacilla y Nasa Saca la red Bueno, en este tema Yo creo que me hagan Un coro bien lindo Todo el mundo Todo el mundo que está aquí Eso también va con calma Con calma Claro Es que mira Todo lo bueno llega a su fin Todo lo bueno llega a su fin Mi gente Mi gente Y de este mundo Sin mil daré a cantar conmigo sí, para gozar, sin mil daré a cantar conmigo sí. Que cante mi gente, hay un lindito de oriente. Que cante mi gente, con la gente de Medellamita está cacharrita. Que cante mi gente, me voy para la playa para que vengas. Que cante mi gente, desde que estoy contigo yo no tengo otra mujer. Que cante mi gente, yo no llego, no, 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 yo no tengo otra frase. Que cante mi gente, esta mamacita para que lo piensen. Que cante mi gente, estos peruanos lo cantan fuerte. Que cante mi gente, me critiquen, me critiquen. Que cante mi gente, pero que pasa, 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 cuando pasa y prende. Que cante mi gente, con el chacharacha, que tú me piensas. Que cante mi gente, yo sé lo que tú quieres, tú quieres fuerte. Que cante mi gente, ay si para mi mamita yo soy tu nene. Que cante mi gente, aunque mi carnecita con filete. Que cante mi gente, yo quiero que tú seas la babita que me afeite. Que cante mi gente, ay si para mi mamita yo soy tu nene. Que cante mi gente, ay si para mi mamita yo soy tu nene. Que cante mi gente, ay si para mi mamita yo soy tu nene. Que cante mi gente, ay si para mi mamita yo soy tu nene. Que cante mi gente, ay si para mi mamita yo soy tu nene. Que cante mi gente, ay si para mi mamita yo soy tu nene. Cante mi gente Y tengo el perreo pa' que perre Cante mi gente 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 Eso es lo que pide el cheche Cante mi gente A ver si prepara el cheque Cante mi gente La nuestra vera pa' la gente inteligente Cante mi gente Es bellavista aunque se me agarre la frente Cante mi gente Cante mi gente Cante mi gente Vista camino pa' que no moleste Cante mi gente Pero que pide camión y le doy de frente Cante mi gente Traiga la bola pa' que no moleste Cante mi gente Pero que traime la bola pa' que no moleste Cante mi gente Oye Oye Ya no te le das nueve Cuidado que te muerto Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Cantando Y amaneceré Cantando Y amaneceré Pagueros en la topista Ya llegamos Pagueros en la topista Y salve a gente de buena vista Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Cantando Y amaneceré Cantando Y amaneceré Cantando Y amaneceré Con esta gente Peruana Esto hace ser Y también Chévere Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Tú cantarás Yo cantaré Cantando Y amaneceré Ay Y para Con son Que chévere Como usted lo puede ver Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Cantando Y amaneceré Ay Na 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 Esto aquí se puso bueno Na 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 A mi gente Yo la quiero Yo cantaré Yo cantaré Cantaré Yo cantaré Yo cantaré Cantando Y amaneceré Amanece Amanece Y en la playa De Buenavista El sol aparece Los pecadores Salen 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 ¡Histeria Histeria Histeria Caruana! Eso El sonero mundial Papi El que la gusta más duro El que la gusta más duro No puede ser soy yo Chiliriqui Chiliriqui Chiliriquitó Dano el tremendo sustituto de Santa Claus Chiliriqui 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 Ya se me para Se me para Se me para El reloj Chiliriqui 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 La gente pide pa' bailar Bomba y bombón Chiliriqui 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 yo sube, sube, pero que sube, sube, la venadita, la nube, ese soy yo. Ser lo que sigo, de tantas rumbas embrutecido. Chibiriqui, 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 ch Bueno y como todo lo bueno tiene que llegar a su fin Las medias y las medias Estoy enamorado Desde que yo te conocí Cuando toqué tu mano Sabía que eras para mí Tal como eres te soñé Pero jamás me imaginé Que para siempre tú estarías aquí Y tu forma de ser me llenó de placer Y por fin ya soy feliz Te amaré Cuando en la vida estaré Y no por siempre a tus pies Y aunque me muera Te amaré Te amaré El tiempo te va a demostrar Te lo puedo contar Yo te amaré Ya verás Que bien la pasaremos Por el mundo de la mano Tú y yo Yo te amaré Amando viviremos Las cosas bellas Las cosas bellas de este amor Y en la vida estaré Y no por siempre a tus pies Y no por siempre a tus pies Tú y déjame Y aunque me muera Te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo disfrutar Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Por toda la vida estaré Y hasta el día de mi muerte Me he morido por quererte Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Este sueño es cosa linda Que bien, que bien, que bien Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Y es que quiero sentirte Hacerte así Que bien, adentro de mi cuerpo Para darte mi querer Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Lo que pase Que aunque le pase Que se pase pensando en mí A mí me pasa lo mismo Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Soñando que estoy contigo No debo el amanecer Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Es que vida Esto no se llama vida Si no te puedo tener Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Ay, que quédame, 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 quéd Eh, retuiteame, dale like, dale like Oye, youtuber de la nuestra de veras, Suárez Demola lo que tú sabes Con toda la vida estaré Ya es que en sueños te amaré Como en lo que pasa Con toda la vida estaré Ya es que en sueños te amaré Es que siento que yo estoy contigo Y me quiero desaparecer Con toda la vida estaré Ya es que en sueños te amaré Ay, que se me daña la mente Y se me mueven los pies Con toda la vida estaré Ya es que en sueños te amaré Tengo vida, mi vida, mi vida Esto no es que en la vida Si no te puedo tener Con toda la vida estaré Ya es que en sueños te amaré Ay, mamá y me Ay, mamá y me Todos, 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 todos tomamos café Con toda la vida estaré Estaba buscando un cariño Bien bonito como el tuyo Yo te llamita, ya lo encontré Solo para la vida estaré Ya te sueño, te amaré ¡Ataí na maa! ¡Holmundo! ¡Chak! Cuchacu, cuchacu, tú sabes, no es trenera papi, el que lo monta más duro, el que hace la cosa diferente a su manera, esto no es ningún tostón, ese tipo es un ratón, es sapo, eso te lo digo yo, de cualquier maya sale, de la NASA, del nazi, de cualquier rosa de un pillo, tú sabes, alguna gente le gusta esta función, a Cheindo me llamaban el ratón, pero no era porque era morón, no, era por el cariño que le tienen ustedes y que tengo yo, el que se pasa, el que está con la tántara, no, ella no quiere que yo sepa que estoy chereando, ella no quiere que sepa que estoy montonqueando, ella no quiere que sepa que la carnita la estoy al aire tirando, ella no quiere que le de con el vamos, ella quiere que se me trepe con un chango, es que ella sabe que yo soy el cano y no me vendo barato, chamo, en Venezuela te tumbo la guarimba, ahí en Perú, le zumbo la chimba, tú sabes, tú sabes que yo soy la hostia, y que le meto la concha, a la blanca y a la negra, cuando el mono se me trepa, no hay quien me pare, ni la guardia, ni los animales, a mi no me chaves, es mejor que no te dañes, porque en este elemento yo soy el que le meto, el que me afeito, el que no molesto, tú sabes que te digo la verdad, no tienes que divulgar lo que te digo, eso te lo dije en confianza, amigo, que te pasa, ah, mi gata se esta quejando, no, 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 que no puede vacilar, si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar, de noche brinca la verja, que esta de repente de su casa, a ver, 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 a ver si puede fugarse, si, 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 si que ella lo pueda ver, y no tan pronto, no, 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 tan pronto esta de fiesta, Silvestre felino, como el cano de salduino, tiene que embalar, Tiene que embargar a correr De cualquier valla Sale un rato, lo oye De cualquier valla Esto sí es serio, mi amigo Esto sí es serio, mi amigo Mi amigo, de a mí, mi amigo De a mí, mi amigo Mi amigo, qué lío Qué lío Qué lío se va a buscar Cuando mi gatito se va Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice Que nada más que un ratón, un ratón De cualquier valla Sale un rato, lo oye De cualquier valla Sale un rato, lo oye De cualquier valla Lo sabe pepe basura Y aquel que también es rato De cualquier valla Sale un rato, lo oye De cualquier valla Sapo, 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 brinco Metido en el zapacón De cualquier valla Sale un rato, lo oye De cualquier valla Sale un ratón, lo oye De cualquier valla Y no lo digo yo mismo Por ahí está la grabación De cualquier valla Vino, vino, vino Sale un ratón, lo oye Vino, 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 vino y se corró De cualquier valla Oye Sale un ratón, lo oye De cualquier valla Que de cariño Le decían los peruanos De cualquier valla Sale un ratón, lo oye De cualquier valla Yo no soy ningún buscón De cualquier valla Sale un ratón, lo oye De cualquier valla El dedito en el pilar De cualquier valla Sale un ratón, lo oye De cualquier valla Sapo, sapo El sapo de la valla De cualquier valla Sale un ratón, lo oye De cualquier valla Ay, ese sapo lo mataron No tiene perdón De Dios Échame Eso Echale, échale, échale Oye Papi Dale like Estadio tremenda Suárez Cuidado que te muerde Llegamos a los males Echale, échale Echale semilla la maraca Pa' que suene Chac, 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 chac El tipo es sapo El tipo es sapo Nadie la puede tolerar No vamos a Como la dos Echale semilla la maraca Pa' que suene Chac, 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 chac Le echaron 50 años Pues la doña Lo cogió Echale semilla la maraca Pa' que suene Chac, 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 chac De que, de que De que no vieron En casa de la otra Chac, 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 chac Sola, sola Mi gatita se echó Chac, 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 chac Oye, dicen que aquello Lo tiene metido Por dentro del pantalón Chac, 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 chac Dicen que tiene la maraca La maraca, la maraca y la manaca Chac, 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 chac Chac, chac, chac Chac, chac, chac Chac, chac, chac Te tenía mala suerte Y la suerte se la vino Chac, chac, chac Tom, 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 tom Tom, tom, tom Chac, chac De tan lindo que decía que era Se pasó Solo Ese es mi pobre Chac, chac Espéralo en el cielo, corazón Que se mudó, que se mudó, que se mudó Ya la manita se le llena, se le llena Dame la copa, la copa, la copa, la copa Basti, me robé la copa La copa está en buena vista La copa está en buena vista, papá La manita La manita ¿Cómo llegó esto aquí? Eso vino, mira, por aquí Y cuando la vayan a entregar, que la vayan a buscar ahí abajo Bueno, muchas gracias Para mí ha sido un placer estar aquí esta noche Espero que hayan disfrutado conmigo ¿Cómo así? Bueno, bailé Canté Jugué fútbol ¿Qué más quieren? ¿Quieren que haga magia? Tengo la varita de Harry Potter Dame la varita de Harry Potter Acá está la varita de Harry Potter, papi ¿Quieren que siga? Te voy a hacer una magia Cucling, 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 cucling Con la varita de Harry Potter, papi Mira cómo se prende la punta Mira cómo se prende la punta Cucling, cucling, cucling Para ella Y con la varita de Harry Potter, mami Te voy a cantar, tú sabes cuál Amor a medio tiempo Para ti también Ahí está, con la varita Cucling, cucling Cucling Ahí hay una Cucling se puso Te voy a hacer para que te pongas linda Cucling, cucling, cucling Todas las que quieran rebajar Ahora es Cucling, 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 cucling Oye Huele a pescado Pero bien duro Pero huele a pescado Pescado de tierra Pescado de tierra Claro que sí Vuelo 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 Música ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegas, yo sí llegas Con este amor a medio tiempo No hay nada así, en realidad Son unas horas, nada más En este amor a medio tiempo Y aunque yo pueda extrañarla en algunas noches No te digo una palabra, porque sé Que tienes tu dueño, que es algo en tu amor Por más que tú a mí quieras correr Y siento que la mujer no te sale dando el pasado Como contando un sentimiento No te da pena demostrar que tú eres mía, nada más Solo del día, me lloró mi amor Y aunque yo vuelva a extrañarte en algunas noches No te digo una palabra, porque sé Que tienes tu dueño, que es algo en tu amor Por más que tú a mí quieras correr Solo una cosa te diré Que siendo junto me hace bien Hay este amor a medio tiempo Cuando a mi puerta llamas Como que me libre de una luz Hay este amor a medio tiempo No, 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 no Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas Oye mami, que son cositas de narva, son cositas bien preciosas Tu amor, amor a medio tiempo, soy feliz, me empato You're what I love, I want to be, but let me take you money baby That I will love you forever, but remember I love you baby That I will love you baby Tu amor, amor a medio tiempo, soy feliz, me empato Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco mira chica, pero no Yo no soy de esos inquilinos que viven cargando flores Tu amor, amor a medio tiempo, soy feliz, me empato Que tanto, 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 te lo prometí, yo tengo ya la casita En una villa de pescador, aunque mira en buena vista Tu amor, amor a medio tiempo, soy feliz, me empato Y cuando termine el amor y la emoción, no quiero que llore Recuerda que siempre seré, que, 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 parta y lo ver Tu amor, amor a medio tiempo, no, te parta y lo ver Oye, yo soy el sonido mundial, cuidao porque te goleo, que a nuestra mera suave Si no te goleo, mira mami mira que te muerdo Tu amor, amor a medio tiempo, a medio tiempo, es feliz, me empato Y cuando termine el amor, no, te parta y lo ver Y cuando termine el amor, no, te lo prometí, yo tengo ya la casita Ay, pero que rico y que bueno Tu amor, amor a medio tiempo, soy feliz, me empato Y cuando termine el amor, no, te parta y lo ver Yo quiero que tú me dices, es amorcito Que me dices, es amorcito, que me dices, es amorcito Que me dices, es amorcito, que me dices, es amorcito Que me dices, es amorcito, que me dices, es amorcito Y que cuando te veo, me derrito, ay, porque es la que deja Es la que pasa si chico, y que me toca, es la que me tome el tido Es que me pasa mi desayunito, mi amorcito con huevito Va a gustar de mi con esas cosas, que te necesito Ay, como un corazón yo Hosto, yo quisiera ser tu digito Tu comento y tu hagan tirito, como si fueras contra el conto Yo me depiso, cuando vayas to' casa, yo te aviso 洗í spoke, es que sabes que soy casi señorito Quédate que lo suplico Solo es tu amor, amor a medio tiempo A medio tiempo Feliz, te parta y lo da Medio tiempo por la tarde Medio tiempo por la noche Medio tiempo empadrugada Y llévatelo pa' que te lo jose Solo es tu amor, amor a medio tiempo A medio tiempo Soy feliz, te parta y lo da Óyeme, espérame en el cielo mamacita Si llegas primero Espérame en el cielo con tu parta y lo da Que yo ya lo haya vivido Con todo el dinero que me llevo A medio tiempo Soy feliz, te parta y lo da Ese amor que tú me ofreces Es un amor especial Amor sin interés Amor sencillo Hay que cariño total Solo es tu amor, amor a medio tiempo Soy feliz, te parta y lo da Tú sabes que hay un deseo Que contigo me siento en el cielo Tú eres mi monumento Yo soy tu secreto Lo que yo quiera decirte lo saco del cuerpo Lo que pienso tomar en mi cielo Volver y repito que estoy suelto Aunque mi flow sea gallego y yo no sea perfecto No muero No muero, no muero pero me atrevo Yo piro Lo mío El corazón lo tengo Lo quiero ser tú Yo quiero ser tú, jevo Me dicen chevo, chevo y chevo Cantemos, cantemos, siempre cantemos Que soy feliz, te parta y lo da Con nuestro amor, amor a medio tiempo Amor a medio tiempo Soy feliz, te parta y lo da Que soy feliz, feliz Porque tengo mi mamita Que soy feliz, 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 feliz ¡Eh! Que felicidad la mía Nuestro amor, amor a medio tiempo A medio tiempo Soy feliz, te parta y lo da Tú eres mi negra, una santa Mi compañera ideal Siento que estoy en el cielo Cuando a mi lado tú estás Nadie te puede igualar Nuestro amor, amor a medio tiempo A medio tiempo Soy feliz, te parta y lo da Choro, choro, choro Cuando estoy solo Sé que no encuentro el modo Hablo tanto como si fuera un loro Pero si no estás, te imploro Donde quieras me acomodo Vete, y sonando hispanas Nadie acucho a los cholos Que tengo el toro Muchas gracias y buenas noches Un placer para mí Ah, pero ¿quieres más? Una más Bueno, unita ya, unita ya Pero ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer por usted? Le traje la copa del mundo Los golíes Bailé Canté romántico Canté de golpe Rapié ¿Qué más? Bueno, quería agradecerle su compañía Un amigo aquí Como otro cualquiera en Cano Estremera Y nos vamos con esta que dice así Bueno Gracias Bellavista Señor Alcalde Integrantes de la Asamblea Municipal Del Gobierno Patrocinadores Organizadores Por darnos la oportunidad De compartir Y a que nos acompañen ustedes En estas festividades Ah De San Pedro y San Pablo Aquí en este Precioso Sitio Ah Efectivate los pescadores Mmm Ajo Ajo Piratex No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo soy de la calle Y no quiero ir a nadie Ni que me echen culpa a mí No quiero verte llorar Yo no quiero verte sufrir No quiero verte llorar Soy callero Soy callero Y quedarme no puedo Porque soy de la calle Y mi tiempo es el año Y aún no te quiera mi amor Si este amor no crece Puede ser que me vaya pa' la calle Y de allá no regreses Porque soy de la calle No te puedo querer Es que yo estoy que soy chica Y me quedé con mi gente Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Llegó el capitán de la salsa Pero el tremendo está chévere No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer El capitán de Bellavista El tremendo se pasó en la montaña Hoy soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer Porque soy de la calle no te puedo querer Soy de la calle No te puedo querer Señor de la calle No te puedo querer Ay, que aquí para, con, para, con, son Ay, que aquí para, con, para, con, son No te soy de la calle No te puedo querer Levanta, mamá, levanta Avanza que ya pasó No te soy de la calle No te puedo querer Que viene el tren, viene el tren Avanza y te atropele No te soy de la calle No te puedo querer Esta noche hay mudanza pa' bella vista Mamita, prepárate Porque soy de la calle Pero que suave y suave Pero que suave y suave Pero que suave y suave Me te soy de la calle No te puedo querer Aquí se llaman bien Es que está mi buena gente Paso y frente, paso y frente Soy de la calle No te puedo querer Tú conoces mi secreto Es que yo tengo mi H Porque soy de la calle No te puedo querer Tú, 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 tú Yo soy el que le da bien duro Pero que si te cogen los culos Me da chulo Me da chulo, chulo, chulo ¿Qué es lo que te pasa? La puño La tarta de un bolete Pero en un seguro A tu puerta le supo El cantante seguro Con como veneno sin rumbo Con la NASA Con el trocillo Con la red Que le dé, que le dé, que le dé Eso a ti lo que te gusta A veces te asusta No te asusta, bebé Que yo tengo mi caché Y me hace Tú sabes que yo me trepa Y no me diré Tú sabes que hay denuncia Para jure Y si quieres que empiece Porque yo comienzo A la red Con los pies No te puedo querer Suéltame Sabe que me muero Suéltame Ay, suéltame Suéltame No te puedo querer Echaste brujería Y todo pasa a la revés No te puedo querer Echaste brujería Y no funcionó No te puedo querer Porque tengo mis protecciones No te puedo querer No te puedo querer Su hijo no va a tratar Como usted lo puede ver No te puedo querer Soy sonero inteligente No te puedo querer Los cantantes están pendientes De lo que enseñe No te puedo querer Oye, sabe que soy el primero No te puedo querer El que le pone suero Al que sabe Ay, suéltame Este negro te necesita Si tiene corazón Ya no palpita Te da la caballa solita Oye, baila como una mona Se parecía chita Yo sé que hay una señorita No Me va a estar dando una cosita Ay, eh Esta es el chave Me llaman el callejero Me llaman el callejero Pero, pero Me llaman el callejero Si tú quieres mamita Subo pa'l cielo Me llaman el callejero Si tú quieres mamita Chequeo el agujero Me llaman el callejero Me llaman el chacharero Me llaman el callejero El mejor sonero del mundo El puertorriqueño Me llaman el callejero Aunque sea ruido Y no sea moreno Me llaman el callejero Como estás la voz Rompete y llevo Me llaman el callejero Qué rico, qué bueno Qué rico, qué bueno Qué rico, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Desaparece Me llaman el callejero Me llaman el callejero Yo que no tengo un segredo Me llaman el callejero Tiene que comerte por todos los esqueletos Me llaman el callejero Para que toda la solera se me salga por el tren Me llaman el callejero Oh, oh, oh Te lo mereco Me llaman el callejero Suavecito lo acelero Me llaman el callejero Te invito a caer dentro Que yo timbreo Me llaman el callejero El fin de semana Me desaparezco Ya me llaman el callejero Bueno, muchas gracias Por su compañía Por su atención Espero que lo hayan disfrutado Como yo disfruté Haciéndolo para ustedes No, ya está bueno Fájame Para la gente Buenavista Sí, no sea egoísta Ya que no tiene que coger la autopista Se bota en el avión ahorita Tú sabes que es sonero brutal El que te toca la tona El bongón y el timbal Ah, el que está en el hospital mental O que se vuelve loco Si le dicen que no tiene rival Ya, ya Condenada, condenada, condenada Que es lo que tú quieres A ti te gusta el perreo Como toda la mujer me la llevo Ah, te gusta que te den bien duro Ah, como tú querías ser culo Sí, qué chulo Ese cuerpo tan bonito Ay, la carita Venga, lo que baile solo, solito Sube, que sube y sube 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 Sube, que sube, pero sube Sube, sube, sube Sube, que sube Laurel, sube la adrenalina Sube, sube, sube Sube la adrenalina Sube, sube Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina A mí no hay Que me lo diga Sube la adrenalina Tinc, 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 que suena la timba Sube la adrenalina Chon, 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 que bueno la chimba Sube la adrenalina Pa' que luego se vea a vista Sube la adrenalina Eres país de mi conquista Sube la adrenalina Porque soy de la calle No te puedo querer Llévalo Muchas gracias, buenas noches, los quiero El mejor de las aves acusa El aplauso para el cano, señores Se fue el cano de Trevera Me dicen que mañana